ahí está, bueno, muy buenas noches muchas gracias por estar en este último miércoles de julio cómo pasa el tiempo por favor, Dios mío de este 31 de julio 2024, Costanza nuestro espacio y acá estamos, con el encanto de los cuentos como dice la Leda las efemérides les voy a contar algo rapidito para no demorarlos mucho en el año 1944 hoy 80 años desaparece Antoine de Saint-Exupéry era un escritor y aviador francés que desaparece cuando su nave volaba cerca de Marsella en misión de reconocimiento durante la segunda guerra mundial, sería muy largo hablar de este autor, de más está decir, un año antes llegó a a publicar El Principito por suerte por suerte eso lo logró pero además también es autor de El Aviador Correo del Sur Vuelo Nocturno Tierra de Hombres y Piloto de Guerra Un día como hoy en 1948 fallece Don Manuel Sabio el hombre que desarrolló la industria siderúrgica en la Argentina entre otras cosas fue el impulsor de Somisa y el creador y el creador de fabricaciones militares y en su recuerdo la fecha acá en la Argentina se conmemora hoy como el día de la siderúrgica nacional hoy 50 años 50 años de el asesinato por parte de la AAA al diputado justicialista Rodolfo Ortega Peña en pleno centro de Buenos Aires el grupo de extrema derecha lo acribilla cuando circulaba en taxi junto a su esposa a quien deja herida deja herida uno habla de Ortega Peña pensando que es un hombre mayor apenas 37 años tenía Ortega Peña en el momento de de que fuera asesinato editaba la revista Militancia junto a Eduardo Luis Dualde no este es Eduardo Luis Dualde quien tanto colaboró por el tema de los derechos humanos y todo lo demás con quien antes había escrito Felipe Vallese proceso al sistema sobre la desaparición del militante peronista en 1962 yo tenía seis años cinco o seis años y ya teníamos este un un desaparecido por decirlo de alguna manera bueno y tuve hoy el placer de saludar a Alejandro Ayala porque hoy es el día de el día mundial de los guardas forestales y Alejandro Ayala que es un reconocido narrador y un querido amigo es este guardaparques y se puso muy contento que los saludara porque me dijo alguien se acordó digo no bueno yo leí digo esto de tener las efemérides y tenerlas a mano por página 12 que las busco siempre de ahí bueno nos enteramos así que de acá le mandamos un nuevamente otro cariño otro saludo a un gran tipo muy buena persona muy buena bueno este sí un aplauso un aplauso porque realmente yo el día que lo conocí les cuento esto rapidito fue en el espacio que manejaban Margarita Cafati y Matilde Guerrero en la casa de la mujer ahí en la biblioteca que suele estar está por en la cuadra donde estaba el eslutier donde estaba el teatro ahí no me acuerdo cuál es la calle a media cuadra de la 9 de julio este y Matilde Guerrero dice les voy a presentar a mi guardabosques preferidos y todos nos empezamos a reír no resulta que un tipo realmente es un guardaparques o guardabosques o como se lo llama así que hoy es el día entonces de los guardas forestales a nivel mundial a nivel mundial este y Alejandro cuando no puede con su genio nos acerca cuentos muy cortos que andan por todos lados donde tienen que ver mucho las tradiciones mapuches y bueno tantas tantas otras culturas no y el tipo se encarga de recogerlas y hacer las cuentas y la verdad que fantástico lo hace fantásticamente bien bueno vamos a empezar vamos a empezar hoy me acompaña Roxana así que Roxana cuando quieras arranca vos hola cruzo los dedos que internet se porte bien vamos acá estamos bueno buenas tardes Nora Díaz ¿cómo estás tanto tiempo? ¿cómo estás? ¿querés comenzar vos Nora? lo que pasa que tuve o sea estoy con un problemita digamos en las piernas de movilidad pero igualmente se me sumaron un montón de compromisos por ejemplo el domingo pasado hubiera querido estar presente para festejar el cumpleaños de Normita pero ocurre que ese mismo día yo tenía un cumpleaños de una compañera de colegio entonces a veces se me superponen qué lindo compañera de colegio qué lindo sonó eso Nora qué lindo sonó eso eso sí así que bueno pero bueno trataremos trataremos de estar otra vez al pie del cañón dale dale te escuchamos Nora arranco yo nomás sí señora bueno vamos vamos bueno este esta pequeña breve poesía se llama agosto porque mañana estamos arrancando ese mes y dice así ya comienza el mes de agosto un mes con muy mala fama porque dicen que se lleva a los que julio prepara también es muy importante celebrar la pachamama y tomarse una cañita con la ruda macerada es por eso que los kurdas aprovechan la volada quien los puede criticar la tierra los acompañe tratemos de ser felices en este mes en este mes que hoy arranca fondo blanco la cañita con la ruda macerada hoy un sol nos acaricia y un calorcito nos abraza olvidemos los presagios de agosto con mala fama bien muy bien muy bien que bueno Nora muy bueno que dicen que julio los prepara y agosto se lo lleva si si es cierto es cierto si es un dicho clásico que lindo que lindo que bueno que bueno que lindo dejame que todavía nos saludamos a Carolina hola Caro hola Ana María Gravier y a Susi hola Susi que ahí vine corriendo pero también alcanzamos a saludarla ahí está tranquila Susi te tengo que salir para saludarte ya está bueno vamos a continuar con espera espera porque quiero que yo quiero que que cuenten todo por supuesto pero estoy interesado en ver si es que fue Pancho y de paso vas a contar un cuento habilitate el micrófono y contanos este cómo fue la experiencia si es que fuiste ¿no? bueno te cuento así decir hoy me tocó la última el anteúltimo estudio por el tema de rayos y me falta hacer una radiografía y por eso fue cambiando la fecha y elegimos la fecha como el jueves el jueves pasado no pude porque tenía estudios y es mañana jueves a las nueve y media de nueve y media a diez y media así que tengo preparado un cuadernito hermoso que me trajo mi hija con una lapicera colocada al costadito con un soporte de hojas ecológicas y unos cincuenta cuentos los títulos que elegí para los abuelos así que mañana me destaparé con ocho o diez que es lo que más o menos espero y respecto al les cuento el próximo miércoles les cuento te juro que les cuento ahora me estaba riendo solo porque ponía tu ID y ponía la clave de Merino ah sí suele ocurrir suele pasar no puede ser estoy tan gaga bueno después me di cuenta no no pasa pasa quedate tranquilo que pasa pasa eso bueno vos consolame vos consolame no hace falta dale dale no no como de costumbre para ser coherente con mi incoherencia tengo acá en el sillón de al lado adelante tengo prendido el hogar como de costumbre con un palo que yo admiro porque es el uno de los palos del poste de quebracho que puse en la quinta de enfrente de mi quinta que acabo de vender este palo tenía 50 años puesto lo sacaron lo dejaron tirado en la calle yo me lo traje y lo corté antes de ayer y dije lo voy a quemar en casa y lo estoy quemando así que me trae buenos recuerdos tengo acá al lado mío para ser coherente con mi incoherencia tres libros abiertos con tres cosas cualquiera de ellas que te iba a contar pero vos me acabas de arrancar una historia de adentro del fondo del alma y te la voy a contar vamos y dice más o menos así es historia no es cuento venía yo un día de la obra con estos benditos teléfonos en la camioneta y ya volvía para casa ya volvía para casa eran las dos de la tarde suena el celular mi señora hola sí Pancho sí acá me llamó un cliente de la calle Alberti y tú bueno pasame el teléfono paso el teléfono paro la camioneta le hablo yo quisiera si me puede venir y estaba a tres cuadras así que los muchachos bien gracias tenían pagado el jornal hasta las cinco así que voy con mi camioneta con el remolque detrás tengo un remolque de dos ejes cargado hasta la pera material de más yo llevo siempre si son cinco rollos llevo ocho siempre Texas son trescientas llevo cuatrocientas siempre va de más voy golpeo me atiendo una señora de unos cuarenta y pico de años alta muy bien parada fornida muy correcta en su oral muy castiza en su hablar o sea no era de acá porteña tenía un castellano más tirando para mendocino más tirando muy correcta quisiera que me vea que tengo un problema en el techo sí como no le digo al empleado que tenía el santiagueño le digo bajame la escalera le baja la escalera le estoy hablando de diez quince años antes yo era un chiquilín que saltaba arriba de los techos me pone la escalera me trepo me asomo cuento las chapas ta 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 bajo saco la carpeta pase pase dice así lo habla con mi esposo bajo con la carpeta eran tres rollos de membrana tanto bueno bueno sí como no ¿cuándo lo puede hacer? ahora ¿ahora? sí ahora bueno hagalo le digo al santiagueño tres rollos pegalo le baja el santiagueño con el ayudante con el otro sube y me van a trabajar me puse a conversar con el hombre el hombre estaba en un rincón sin afeitar con la tez muy blanca muy blanca estaba desahuciado estaba con esa podrida enfermedad que todos conocemos estaba desahuciado y nos pusimos a charlar vos sabés que a mí me cuesta muy poco yo hablo hasta debajo del agua vos lo sabés y le empecé a tirar la lengua porque quería que él me contara sus intereses sus cosas qué es lo que le gustaba de esta vida qué había hecho qué hacía y resultó que sabés que era guardabosque cuando el tiempo me largó que era guardabosque a mí no no largué las lágrimas porque estaba delante de una persona con una enfermedad terminal jorobada pero mi viejo me contaba mi viejo trabajó en Vialidad Nacional tuvo 28 mudanzas se recorrió el país eran muy amigos de los guardabosques guardaparques como le quieras decir ¿por qué? porque había un camino que llegaba de tal a cual lugar y la gente no podía entrar porque el camino era de tierra y había llovido entonces llamaban a Vialidad y venían y traían la moto y un nivelador le pegaban una pasada y el camino era usable de nuevo y así como eso mil gauchadas mil había una conexión muy grande entre los empleados de Vialidad Nacional mi viejo era conductor de obra entre comillas abro un paréntesis la persona más culta que he conocido en mi vida cierro paréntesis con cuarto año del industrial otro día les voy a contar por qué bueno charlamos, charlamos charlamos eso me llama santiagueño Pancho mi sobrenumbre es Pancho dice puede venir un segundito yo que estaba entusiasmado charlando con él sí, como no voy las cargas las hacemos sí, hacerle las cargas también cuando vuelvo a entrar me dice la señora discúlpelo se fue a descansar usted habrá notado que no está bien sí sí, yo sé de qué se trata le digo yo sé de qué se trata perfecto le digo no hay ningún problema marcha todo bien dígale que marcha todo bien en 40 minutos más una hora tenemos el trabajo listo dos horas y media tres horas entonces cuando le hago el recibo la llamo a la señora afuera a la vereda y le digo señora le digo ah, me dice ella se fue a descansar dice pero no sabe lo encantada que quedó con usted con la charla que tuvo con usted yo lo había reflotado al tipo le había sacado 30 años de encima y le había devuelto toda la salud tenía toda la salud el tipo tenía más pelo estaba con color en la piel estaba más gordito estaba más contento le brillaban los ojos verdes era otro tipo y yo le había charlado 30, 40 minutos me dejaba dos horas me quedó una vez le digo señora le digo discúlpeme a veces no hay que dar consejo cuando no se lo piden pero le voy a hacer un comentario el pobre más pobre es el enfermo porque con toda la plata en el bolsillo que tenga toda sentada en el cordón de la vereda lleno de guita si está realmente enfermo es muy pobre es muy pobre así que yo le voy a hacer una promesa yo voy a venir usted me dice que le encantó yo voy a venir a darle un par de charlas pero le quiero pedir por favor yo le voy a avisar dos horas antes para que usted lo obligue a bañarse a cambiarse a ponerse una camisa blanca escúcheme lo que le pido blanca y que se afeite y me reciba en su mejor estado que él esté bien que él se sienta delante mío bien no acabado bien así nos podemos reír me lo agradeció me costó me costó porque fui una vez fui dos a la tercera el tipo ya no estaba pero me quedó a mí en el fondo del pecho esa satisfacción de haberle regalado dos tres horas de salud y de juventud al guardabosque muchas gracias José Ricardo el guardabosque bravo 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 es un aplauso con el más respetuoso silencio si se puede pero que historia que historia de vida que ejemplo y me encanta que compartamos estas emociones ¿no? a punto de quebrarse se te ve en la cara se te ve en la cara a punto de quebrarse nos quebramos todos y la verdad que extraordinario Pancho los quiero mucho hermoso gracias por escucharme hermoso hermoso después voy a ver qué título le pongo es lo de mí el guardabosque el guardabosque ahí está así le dedicamos este programa a este a este personaje que con dos o tres horas hasta había cambiado de color bueno gracias Pancho muchas muchas gracias hermoso hermoso bueno Flaca remá vos porque de esta no salgo me quedo acá hermoso la verdad hermoso y bueno vamos a seguir a ver a ver a ver Magdalena que estás ahí atenta estuviste escuchando muy atenta y con muchas ganas ay porque fue hermoso hermoso claro que sí claro que sí una maravilla una maravilla claro que sí es que él tiene una forma de ser un encanto tiene encanto bueno y vos con qué nos vas a encantar hoy Magdalena no sé si lo si acá lo leí sé que lo leí en lo de Abelino pero acá no sé miró por el ojo de la cerradura de esa puerta pintada de blanco que aún olía a pintura recién pasada porque se agachó se arrodilló para poder tener una mejor visión ya no tenía la altura de cuando los ocho años podía perfectamente colocar su ojo derecho sobre el agujero de la cerradura qué comodidad si la ventana de esa habitación estaba abierta y la tarde era soleada él podía observar a su hermana a su prima y a Clarita compañera del séptimo grado de ambas como había sucedido esa inolvidable tarde de sábado ellas se encontraban en el dormitorio de Alicia las vio como se desplazaban con movimientos hoy diría eróticos al compás de la música que salía del huinco y todo lo invadía la alfombra cubierta de diarios y revistas donde fotografías de actores y cantantes de la época eran de vez en cuando elegidas y levantadas para ser pareja de esos bailes desenfrenados qué barbaridad una tarde de un sábado primaveral cuando las amigas aprovechaban para probar esa ropa que usarían en el asalto al cual concurrirían esa noche las chicas comenzaron a quitarse la ropa Clarita era la más gordita se fue quitando la pollera la blusa y así apareció su bombacha blanca que le apretaba en la panza justo en la mitad por debajo del ombligo sus pechos enormes quedaron al descubierto cuando arrojó su corpiño al aire y se tomó ambas redondeces a medidas que bailaba al compás de la música del rock en un momento levantó una pierna y tiró un zapato que fue a dar sobre el velador el cual cayó y se hizo añicos ¿cómo explicaría su hermana mayor ese desastre? no les importó las tres reían la próxima en demostrar su cuerpo fue la prima pero la pobre era tan flaca como un junco la bombacha rosa le sobraba y como las tetas no le habían crecido no usaba corpiño Clara y Alicia dieron pronta solución al problema de delgadez tomaron un ajustador como lo llamaron y luego de abrochárselo lo llenaron con trozos de algodón ante esa exitosa solución las tres pasaron sus brazos sobre sus hombros y comenzaron a dar vueltas y vueltas siempre el compás de la música el asombro del chico iba increyendo su corazón latía en forma acelerada y todo su cuerpo incluyendo su columna vertebral se dilataba y contraía llegando a la cúspide cuando su hermana convenzó a de vestirse en ese momento no se permitió contemplar a alguien de su propia sangre la vergüenza lo invadió se retiró muy despacio nada debía descubrir esa travesura que pegada justo cuando abandonaba ese espacio por el lado contrario de la puerta de la cocina salía la madre bandeja en mano resultaban tres tazas de café con leche y un plato con masitas de coco en menos de un minuto alcanzó el dormitorio de Alicia presionó la manija y entró a la habitación el sonido de la loza al caer mas el grito que nació de la sorpresa fue repitiéndose multiplicándose y subió a la escalera hasta el escritorio donde el padre leía el diario que va que bueno cuqui muy bueno y que se llama descubrimiento de vida que bueno bueno nos llevaste por tantos lados por tantas épocas que lindo me alegro que les haya gustado muy bueno muy bueno gracias 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 a ustedes para escucharme bueno que suerte la de ese mocoso porque yo no puedo contar ni parecido una cosa así que lindo pero que linda época no también de esto de esto que me encanta el título descubrimiento de vida ni más ni menos realmente bueno me hiciste poner colorado cuqui mirá que para hacerme poner colorado a mí ah bueno bueno este vamos a continuar primero voy a saludar a mi querida amiga Mica hola Mónica ¿cómo te va? ¿cómo estás? bien beso ahora y vamos a continuar si les parece ahí está Viviana Viviana Rivelli le vamos a pedir que se habilite el micrófono ¿cómo estás Viviana? buenas noches ¿qué decís? bien bien buenas noches a todos bien bueno bueno les voy a leer un cuento yo realmente soy de la poesía pero les voy a leer un cuento que se barnizado y lo escribí por un sueño bien te escuchamos dice así adelante en la década del 50 ¿se escucha bien? ¿se escucha? por ahora ¿me escuchan bien? si cualquier cosa te aviso dale perfecto en la década del 50 nos encontramos en una cazón antigua de estilo italianizante tipo chorizo sus numerosas habitaciones dan a la galería sus patios el fondo con árboles frutales jardín y el remate final los gallineros Angelina había perdido la razón la locura no tiene límites y racionalmente buscó dos gallinas de plumas marrones y así como estaban con plumaje y todo se le ocurrió cocinarlas freírlas en una sartén Verona su hija aterrada impresionada por la escena sintió un profundo dolor por esa acción producto de la enfermedad mental observó espantada la gallina acostada dócilmente de perfil sobre la sartén con aceite y la hornalla de la cocina encendida interpeló a su madre por qué hacía eso que eso era un acto de maldad la madre le señaló un plato que estaba sobre la mesa y le decía que ya había cocinado otra gallina Verona Verona observó que esa gallina que estaba tumbada sobre el plato lucía su plumaje brilloso parecía barnizada y la que estaba en proceso de cocción nada la alteraba advirtió que la llama de la hornalla no calentaba el aceite la perversa crueldad de la locura no encontró eco el resultado de ese procedimiento de fritura causó como efecto sólo la lubricación del aceite sobre el plumaje de las gallinas otorgándoles brillo la quietud de esa postura las había relajado y altivas y vivaces repentinamente empezaron a pasearse por la mesada del fogón preparadas para volver al gallinero en el fondo entre los altos limoneros una sombra habitada de locura y crueldad se desintegraba desvanecida en humo de fuego que se apagaba en el aire imperturbable inalterable pureza de pájaros y mariposas en su esencia etérea y transparente el aire imperturbable todo había sido un sueño desgarrador una pesadilla transformada en armonía muchas gracias excelente muy buena muy buena muy buena gracias muy buena muy buena me dijiste barnizada ese era el título barnizada el plumaje barnizado el plumaje barnizado ah perdón yo me había quedado con la palabra barnizado sí 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 barnizado fue un sueño que tuve pero igual también tiene mucho de poético mucho de poesía ese final sobre todo esa sombra el aire el aire que bueno que bueno muchas gracias contanos un poquito que fue un sueño dijiste tuve un sueño a ver a ver contanos un poco estaba todo mezclado era en mi casa de niña bien y bueno y de pronto había un personaje que había enloquecido y en el fondo de mi casa había un gallinero claro antes eran así los fondos era común al cual la describí con un gallinero en el fondo y bueno esta persona que era como que había perdido la razón fue a buscar dos gallinas que decía que las cocinaba las iba a hacer fritas con todo el plumaje y todo exactamente entonces las ponía en una hornalla y yo era como que veía aterrar qué lástima se empezó a cortar se empezó a cortar Viviana esa artilla me costó mucho bueno porque se empezó a cortar seguí de nuevo con esto de que vos veías cómo ponía la gallina sobre una sartén prendía la hornalla con aceite pero es un sueño terrorífico esto escuchá no fue un espanto es terrorífico pero ni gracioso siquiera por favor claro no tremendo pero después iba observando que la llama no producía nada en el aceite claro porque la gallina no se alteraba para nada estaban igual estaban igual y el efecto que había producido era que había lubricado su plumaje y lucía brillosas bueno un sueño un sueño que pudiste escribir el psicólogo o la psicóloga nos diría escribí lo que soñaste la verdad no pero fue fue tremendo fue una angustia tremenda tremendo por eso te pedí yo lo pude reformular yo pude reformular al final el sueño está bien está bien en el cuento pero fue tremendo bueno muchas gracias gracias a todos gracias por compartirlo Viviana que bueno que bueno y como gracias gracias Roxana gracias gracias como anda Norberto Ramazzotti como nos saca de este sueño de esta pesadilla de Viviana es complicado aunque lindo 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 sueño claro la situación bueno yo voy a tratar de leer algo este no tengo más este poesía no soy poeta no realmente así que les voy a leer algo que escribí dale dice así el yeite arrancó de casualidad como comienzan las historias más polentas una tarde en que la lluvia se empecinaba en abrillantar el asfalto nuevito de la avenida Belgrano a la salida del laburo entre el apuro por rajar del yugo el ofri de un julio en especial fulero y la lluvia cabrero con todos y hasta conmigo mismo al tantear la poca moneda que llevaba en la de cuero levanté las solapas de mi perramus agaché el marote mientras había el paraguas y ni bien apoyé un pie en la vereda bajo las luces de neón que centellaban sermoneándonos ponga sus cuentas al día estudio contable San José le da una mano di de lleno con su pequeña humanidad empapada Julia cuidado bruto como todo dijo ella trastabillando por mi empellón mientras manoteaba al aire intentando sostener los paquetes que desprendiéndose del apretado abrazo en que los trasladaba se estrolaban uno a uno contra el piso mire mire el desastre que me hizo gritaba colérica ojeando los paquetes rotos de harina fideos azúcar y la docena de huevos que chorreaba clara y yema sobre la vereda inundaba ya por la lluvia perdóneme por favor dije compungido y permítame reponerle todo lo que le hice perder en cuanto largué ese párrafo me puse a hacer rápidas cuentas mentales de los mangos que debería gastar y a calcular si mi billetera soportaría el embate seguro que no olvídese no necesito su limosna dijo altanera y acomodándose los espelletti de grueso marco negro continuó su camino sin siquiera mirar atrás al estopicio que mi brutalidad había producido en sus paquetes yo sintiéndome un perfecto paparulo la campañé gambetear los charcos de la vereda mastiqué un carajo entre dientes como para borrar de mi mente sus recuerdos y retomé mi camino apurando cobijarme bajo el paraguas de la obstinada garúa mientras su imagen melancólica y cabrera se alejaba luchando contra el paraguas que el viento le había doblado y que terminó tirado en el cordón de la vereda todo hubiera finido ahí de no ser por la casualidad obsesiva tejedora de aciertos y macana de los giles como yo dos o tres días después también a la salida del laburo pero sin lluvia comprando fasos en el kiosquito de la avenida Belgrano y Pichincha alguien dobla apurado y sac me lleva puesto tirando cigarrillos encendedor y las monedas del vuelto discúlpeme por favor dice y se agacha a levantarla no se pre usted pero déjeme a mí por favor dije al reconocer a Julia oh no otra vez mire no crea que esto fue por revancha lo que pasa es que una vive tan apurada dijo tartamudeando mientras relojeaba a un lado y a otro con sus ojos simples asustadizos inquietos y miedos sus labios apenas pintados y el pelo negro y lacio atado atrás con un pequeño amonio acomodó las monedas que había levantado del piso en el mostrador como si ni quisiera rozar mi mano claro que no señorita aquí hice un silencio para ver si le afanaba el nombre pero no picó de ninguna manera creo eso de usted y permítame como le dije la otra noche reponerle las cosas que perdió por mi estupidez ya le dije que no gracias se dio vuelta sin siquiera despedirse y ya emprendía su ruta por Belgrano cuando sin haberse enganchado con nada cae al suelo la cartera que traía colgada del hombre no no puede ser dijo angustiada y con el seño fruncido mientras yo gentilmente se le alcanzaba desde el piso ve el destino quiere que pasea que pasemos aunque sea un ratito juntos venga vamos al barcito del otra cuadra permítame que le invite un café o lo que más le guste dije en valentonado porque la billetera iluminada ahora por el salvador sobre mensual me daba resto para bancar la adición así comenzó esta historia cargada de casualidades después vinieron dos o tres citas aceptadas a regañadientes a tomar café en un bar sobre la avenida Belgrano reuniones cortas pero polentas al menos para mí en las que descubrí que trabajaba dos cuerdas de mi laburo que era sumamente seriecita que tenía una mirada triste que me partía el cuore era imposible arrancarle una sonrisa de su boca y también descubrí que a pesar de haber llegado de una provincia del norte hacía más de dos años no tenía aquí amigos ni conocidos también comprendí que me estaba metejoneando y fulero a principios de septiembre como me invitaron al cumpe de un amigo pasé por su laburo a ofrecerle acompañarme como siempre se resistió volaseando no sé qué compromiso inexistente claro pero al fin accedió quizá por falta de un fato mejor para esa noche hermosa de viernes y allá fuimos a una pizzería de despensa y carlos calvo donde entre un grupo de amigos y amigas de mi laburo pasamos un rato piola ella seria y distante comiendo poquito y tomando gaseosa yo riendo con mis amigos morfando y mirándola disfrutando tenerla cerca aunque la sintiera tan lejos en un momento me sorprende verla relojeando nerviosa hacia una de las ventanas del boliche a través de la que se veía pasar a un cura con su negra sotana alzacuelo y una gruesa cadena sosteniendo la cruz con el Jesús agonizante se removió en la silla inquieta y me marcó el raje perdón Cholo me tengo que ir ahora pregunté descorazonado eran apenas las nueve y media y recién terminamos la primer sapi y lo habíamos cantado el happy verde se siente mal dijo y contestó que no que la penaba pero que debía con el chamullo de la despedida insistí en acompañarla a su casa el asunto pasó de largo la noté como ida cuidado dije y la tomé de un brazo para impedir que cruzara justo cuando un colectivo que recién dejaba un pasajero retomaba la avenida su cuerpo a mi lado olía a jabón a pureza yo estaba muy nervioso llegamos a la puerta de su pensión casi sin hablar gracias por acompañarme dijo en un susurro y sin alzar la vista quizás la birra me había pegado a lo mejor los dos meses de mirarla de sentirla y desearla explotaron no sé pero no pude contenerme tomé su rostro entre mis manos y ahí nomás le afané un beso plaf sonó el bife que me fajó quedé a no nadado pero más me sorprendió ver que cubría su rostro con las manos y rompía llorada su cuerpo temblaba como una hoja intenté abrazarla y aunque al principio se resistió se fue serenando de a poco entre mis brazos al dejar de llorar le secó las lágrimas sonó sus mocos con mi pañuelo levantó la cabeza y se sinceró hace unos años tomé los hábitos soy monja tuve dudas y decidí salir a probar si mi decisión era fuerte perdónenme Cholo usted es un muy buen hombre pero voy a volver al convento buenas noches hubo poca historia entre nosotros apenas alcanzó a dos meses sin embargo fueron suficientes para pegarme un metejón de aquellos y aunque no se llamara María ni Margarita ni Grisel al piantarse me dejó un buraco en el pecho digno de aquellas minas muchas gracias bien muy bien muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno la verdad ¿cómo se titula esto Norberto? esto se llama Amurado Amurado salió ahora en el en el anteúltimo de mis cuentos esto tiene una cápita que le va a gustar mucho a la señora Mónica Vita que es la de aquel tango La Vi Llegar de Julián Centella y Enrique Franchini ese que dice La Vi Llegar ¿se acuerdan? Caricia de su mano breve bueno gracias por escuchar bien que bueno que bueno Norberto la verdad que muy bueno que lindo momento que lindo momento la verdad la verdad que sí como dijo el título Amurado que título pobre Cholo pobre Cholo bueno pues también también hay que tener que puntería que tuvo Cholo es como dice llueve sopa y yo tengo un tenedor en la mano que linda historia muy linda así todo es muy linda linda en el sentido de como como la como está redactada y las imágenes y total y todo tan reconocible ¿no? todo tan reconocible sobre todo el idioma o esa manera de de expresar uy me está volaseando ¿viste? es una palabra que se usaba mucho volaseando así que bueno o no Beto vos en ese sentido muy bueno muy bueno yo esto reconozco que me dio una mano mi amigo Rubén Alberto Fiorentino era presidente de la Asociación Cultural del Tango Zona Norte academia correspondiente a la Academia Nacional del Tango ¿qué tal? un tanguero flor un tipo que escribe maravillosos poemas este en un fardo claro y le pedí porque quería situar eso en aquel momento que me me hiciera algún reconocimiento no salió no salió en el anteúltimo de mis libros salió en este que saqué ahora nosotros los desdichados en el cual puse el agradecimiento a Rubén pero por supuesto como dije me aligeró en el uso del lunfardo no y aparte que no 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 es procás ni nada por el estilo están justo las palabras colocadas donde corresponde no 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 porque dije que hay una vieja una vieja idea que el lunfardo es no sé qué cosa es es tan nuestro como se podría decir que es el colectivo y el dulce de leche que es el por decir algo gracias Beto gracias querido Beto qué lindo momento Roxana espero escucharlo en las palabras en la voz de algún narrador o narradora por ahí ah mirá vos bueno pero bueno busca una narradora por ahí muy lindo Beto muy lindo gracias muchas gracias bueno vamos a seguir con Cristina Cristina Merino le vamos a pedir que se habilite el micrófono y te escuchamos Cris hasta ahora excelente todo lo que hemos escuchado cuando los niños partían para la escuela se oía el traca 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 de la máquina de coser accionada por Doña Paula Doña Paula era la mamá de estos chicos de estos cuatro chicos y a media mañana se unía la abuela Clara con una caja que traía en su mano una caja de metal antigua que abría sacaba un huevo de madera lo ponía dentro del pantalón del niño más chico que jugaba la pelota y siempre desgarraba algo para surcir luego tomaba el hilo color verde del pantalón parecido al pantalón para poder surcir y comenzaba a enhebrarlo pero de pronto en la caja el soldado esperaba brilloso dorado que lo tomara y se lo pusiera en el dedo el dedal pero Doña Clara estaba muy apurada porque tenía que hacer el menú del mediodía y estaba atrasada así que no se lo puso de pronto ¡ay, ay, ay! ¿qué pasó mamá? ¿otra vez te pinchaste el dedo? la muy loca de la aguja me compinche dijo el dedal la pinchó porque siempre pasa lo mismo ella es traviesa un chorro de sangre caía al piso ¡andá mamá! ¡andá mamá! ¡andá hasta el baño y ponete desinfectante que yo ya voy y te voy a ayudar! en un rincón estaba Rosario la nena leyendo para estudiar un texto de historia y le dijo ¿cómo la retaza? la abuela mira qué compungida se fue al baño le guiñó un ojo y dijo despacito casi en susurro no, no la reto con sus 90 años ¿cómo la voy a retar? ahora la abrazo le doy un beso le pido disculpas y cuando terminemos de almorzar le voy a regalar esos chocolates que tanto le gustan muy bien el dedal cuenta le puse muy bien Cristina y más ni menos el dedal cuenta cuenta sí señor el dedal cuenta de Cristina Merino muy bueno qué linda Cris qué lindo qué lindo qué lindo estos cuentos efectivos ¿no? que te dejan miércoles qué lindo qué lindo bueno el dedal cuenta adelante sí acá estamos acá estamos esta internet me está jugando una mala pasada pero no lo va a lograr Ana María Ana María Gravier ¿cómo estás? Ana María Gravier ahí estamos ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien bueno cuando estoy acá fue un tiempo de vacaciones de abuelaje pero bueno hoy estoy el hombre se asomó por la ventana tenía envidia de esa mujer que veía en la planta baja en su jardín que bailaba bailaba y cantaba ante la mirada atenta del gato qué feliz que debe ser esa mujer está muy feliz feliz ella no era feliz había perdido todo lo que amaba menos el gato y sospechaba por haber leído en algún lado que los gatos ante la desgracia o la tristeza o la tristeza huyen y si a ella su gato la abandonaba ella moriría así que siguió cantando bailando el hombre el hombre seguía teniendo envidia y ahora tenía envidia de la alegría porque esa mujer estaba tan contenta claro él no se daba cuenta del simulacro pero el gato sí y al gato le molestaba esa incongruencia en la mujer ¿por qué? ¿por qué no se larga a llorar de una vez? que es el deseo que tiene se quedó mirándola un rato más ella atenta a esa mirada del gato decidió hacer un baile y dio una gran gran pirueta y entonces el hombre de la ventana dijo ah pero esta mujer qué cosa hermosa le habrá pasado para que esté bailando así el gato en cambio concluyó esto no da para más se dio vuelta le dio la espalda sin darse vuelta ni mirar atrás saltó a la medianera y se fue para siempre claro ni más ni menos ni más ni menos muy bueno muy bueno qué bueno muy bueno Ana María muy bueno ¿qué carraste? Ana María este es un cuento de Lidiana Hecker mujer con gato muchas gracias esperá a ver si escribo bien el aprecio de Lidiana Hecker H-I-K H-E-K con K solo H-E-K 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 bien ahí está Lidiana Hecker gracias gracias a usted muy bueno muy muy bueno gracias siempre bueno vamos a seguir seguimos gracias Ana muchas gracias a ver este Olga Olga que se habilite el micrófono vamos a saludarla oficialmente hola Olga ¿cómo estás? buenas noches buenas tardes vamos a seguir con historia de gatos ay bueno dale dale adelante ya lo leí en lo de Cristina voy a tratar de de ver si me acuerdo estoy con la presión alta y media tembleque bueno tranqui había una vez una mujer que vivía en una casita del bosque sola ella con su bebé y su gato un día tenía que salir sí o sí y estaba muy preocupada porque no tenía con quién dejar el bebé entonces se lo encomendó a Dios en primer lugar después se acercó a su mascota y le dijo mi nino yo voy a salir un momento pero voy a volver pronto te encargo que me cuides el bebé y la mujer salió de la casa apenas ella salió de la casa entró el diablo a la casa el gato lo que hizo fue pegar un salto y acomodarse al lado de la cuna del bebé porque he sabido que de todos los animales el gato es el que no le teme a ese maligno y allí le preguntó al diablo ¿a qué venía? ¿qué haces acá? y el diablo le contestó vengo a buscar ese bebé no no te vas a llevar ese bebé porque yo lo estoy cuidando eso lo dijo sin atemorizarse sin así muy muy suelto y el diablo supongo que con un poco de ganas de reírse por dentro le dijo vos vas a impedir que yo me lleve ese bebé y el 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 gato lamiéndose la patita le dijo te voy a hacer una una propuesta a ver si 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 nos ponemos de acuerdo si vos me decís cuántos pelos hay en todo mi cuerpo te voy vas a ganar si no si no si no me lo decís te vas y no vas a volver nunca más jamás a esta casa como el diablo no podía una de las debilidades que tenía era aceptar los desafíos así que aceptó el desafío y se puso a contarle los pelos al gato con paciencia tranquilamente empezó uno dos ah me olvido una cosa le dijo que le iba a dar tres oportunidades para para adivinar y empezó el el diablo a contar los pelos del gato uno dos tres y un pájaro se puso en la ventana y se puso a cantar y el diablo se se confundió se se perdió y perdió la cuenta de lo que estaba haciendo y el gato le dijo ahí va una con bastante bronca el diablo dijo voy a seguir y empezó a contar de nuevo doscientos trescientos cuatrocientos y en eso entró un viento que le hizo volar un montón de pelos al gato otra vez perdiste la segunda oportunidad y ahora ya sí con mucha bronca dijo ahora me voy a poner bien que nada me distraiga me voy a poner bien en esto y le voy a a a decir cuántos pelos tiene el gato y se puso de nuevo a contar cien doscientos trescientos cuatrocientos y en ese momento el gato levantó la cola despacito muy lentamente y le tocó la nariz al diablo y el diablo estornudó y se volaron un montón de pelos el gato le dijo esta es la tercera fallaste así que ahora te vas te vas y no volvés nunca más el diablo le agarró una rabieta una cosa que se puso increíble de enojado y le dijo bueno perdí fallé pero entendelo yo en algún momento voy a volver y te voy a decir cuántos pelos tiene cuántos pelos tenés y va a ser una venganza terrible y se fue entró la señora que volvía de lo que tenía que hacer agarró el bebé lo acarició lo abrazó no sabía nada de lo que había pasado en la casa también lo acarició el gato le dijo gracias mi niño gracias por ser tan buen niñero y lo que pasa ahora los que tienen gatos lo saben que los gatos siempre pierden el pelo y esto sucede para que el diablo nunca pueda cumplir nunca pueda saber cuántos pelos tienen los gatos y no pueda cumplir su venganza ahí está más o menos lo conté falta mucho trabajo pero bueno bien decinos el título Olga es una leyenda esta ¿no? o estoy equivocado no no tiene autor desconocido el pacto del gato y el diablo si es una leyenda el pacto del gato y el diablo yo creo que es una leyenda bueno gracias Olga muchas gracias el pacto del gato y el diablo seguimos Rosana que bueno que bueno y ahí está Carolina hola Carolina H ¿cómo estás? hola a todos hola bueno acá les voy a leer un cuentito el ángel se le apareció en el sueño y le entregó un libro cuya única señal era un siete en el desayuno miró servidas siete tazas de café haciendo un leve ejercicio de memoria reparó en que había nacido el día siete el mes siete a la hora siete abrió el diario casualmente en la página siete y encontró la foto de un caballo con el número siete que competiría en la carrera siete era hoy su cumpleaños y todo daba siete entonces recordó la señal del ángel y se persignó con gratitud entró al banco a retirar todos sus ahorros empeñó sus pertenencias y apostó todo el dinero al caballo del periódico en la ventanilla siete se sentó sin darse cuenta en la butaca siete de la fila siete esperó cuando arrancó la carrera la grada se puso de pie uniformemente y estalló en un desorden desproporcionado pero él se mantuvo con serenidad el caballo siete agarró la delantera entre el tamborileo de los cascos y la vorágine de polvo la carrera finalizó precisamente a la siete y el caballo siete de la carrera siete llegó en el lugar número siete esto es la señal lejana del siete del autor dominicano pedro antonio valdés qué bueno que está qué bueno que está claro pedro valdés la cosa creo que fuiste no porque faltó pancho falta pancho pensé que había sido la número siete la contada pero faltó pancho que ya se retiró lo único que faltaba no puedes apostar nada está bien no pero está muy bueno está muy bueno bueno seguimos gracias 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 dale dale bueno Susi Spinelli cómo estás Susi no me escuchaste Roxana ah perdón perdón ya nombraste bueno listo listo aquí nombraste Susi hola hola se escucha sí ah porque está con el micrófono apagado Susi habilitate el micrófono Susana Susi Spinelli se congeló ahora 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 sí ahora sí ahora sí estoy con celular así que me encuentro media rara pero se escucha ¿no? sí perfecto se escucha Bárbara bueno hace dos días encontré un cuento y me zambullí cuando vi que trataba de mi querido barrio entonces ahí me metí en el cuento bueno más o menos más o menos dice así que las dos hermanas lo sabían era era impensable que su padre no se resistiera a irse de esa casa pero en esa casa en esa casa había muchos recuerdos había mucha historia había acumulados años casi un siglo de familia viviendo ahí y don Miguel don Miguel amaba esa casa esa casa había sido de su abuelo aquel inmigrante italiano que se había embarcado que había venido desde Nápoles a buscar nuevos horizontes horizontes sin hambre y desde los tiempos del nono el barrio el barrio había cambiado un montón ahora no le llamaban Palermo le decían Palermo Sojo y ahora proliferaban los hoteles boutique los restaurantes temáticos las ferias de ropa y diseño y había jóvenes que pagaban fortunas para alquilar uno o dos ambientes con amenitis o pagaban fortunas para comer sushi en la vereda pero don Miguel don Miguel estaba fuera de todo eso él vivía dentro de su casa lleno de recuerdos con sus plantas su patio ese patio largo de la casa chorizo cerca de ahí estaban sus hijas tomando algo en un barcito sus hijas Inés y Virginia en un momento Inés le dijo Virginia vos tenés que ser la encargada en decirle que se tiene que ir de ahí es necesario que se vaya pero ¿por qué yo? dijo Virginia y porque sos la preferida y con vos no se va a enojar aparte ya venimos gastando mucha plata ya hace tres meses que estamos con esto y hoy tiene que ser hoy tiene que ser el día no puede ser ya venimos pagando tres meses de geriátrico para que le guarden un lugar y también le tuve que pagar a la señora la indemnización para que se vaya la señora Rosa la que le ayudaba en los quehaceres Virginia le costaba era la menor de ellas dos y no le gustaba como la hermana se desentendía de todo lo referente a su padre la hermana le dijo mira aparte no es tan grande capaz consigue una novia y todo y va a sentirse acompañado la madre de ambas había muerto hace bastante tiempo y la casa la casa a él le resultaba grande pero él la amaba él amaba esa casa se pusieron a discutir cómo se lo iban a decir hasta ensayaron ensayaron la forma de decírselo al padre en un momento Inés la más calculadora y fría le dijo le avisaste ¿no? a la mujer de la inmobiliaria que todavía no ponga el cartel no sea cosa que nuestro padre salga a la puerta vea el cartel y se pudre todo sí, sí le dije que tomara todos los recaudos pero viste cómo es la gente la gente de la inmobiliaria lo único que pide y piensa es en la comisión bueno y mientras estaban hablando a ver en qué forma le decían al padre que tenía que abandonar la casa porque lo iban a llevar a un geriátrico empezaron pagaron el café y fueron caminando hacia la casa cuando de lejos ven el cartel que decía se vende pero te dije te dije que estos de la inmobiliaria son así entraron rápido a la casa casi empujándose para que el padre el padre no no las viera el padre había estado llamándolas por el celular que vibraba cada rato y ellas ni tenían en cuenta una le dijo a la otra pero mira ve ya te llamó tres veces la culpa es tuya por darle el nuevo número entraron a la casa y el padre el padre la recibió con un abrazo y con una sonrisa respiraron las dos bueno el cartel seguro que no la vio como me gusta que vengan a visitarme hace mucho que no las veía y yo las estaba llamando porque hoy hoy es un día especial para mí las hijas no entendían nada cuando entraron en la casa al lado del sillón en el living vieron a una mujer rubia algo más joven que ellas no entendían nada Inés pensó ¿qué hace ese gato al lado de mi papá? en ese momento él se acercó a esa mujer joven estaba como emocionada la rodeó con su brazo y le dijo es mi hija las las mujeres no supieron qué decir se llama Sofía quedaron paralizadas Sofía por favor anda a la cocina y preparanos unos té las dos cayeron sentadas en el sillón y el padre le explicó que después que ellas habían nacido había tenido una relación con una mujer pero cuando ésta se enteró que era casado él no supo nunca nada de ella y que ni sabía que tenía una hija y que después esa mujer le contó a Sofía su hija menor quién era su padre y Sofía lo buscó lo buscó hasta que lo encontró en ese momento las dos quedaron paralizadas se escuchaban ruidos de martillazos en la puerta el padre miró y le dijo son los de la inmobiliaria porque ya vendí la casa ¿cómo? ¿y nosotras? no a ustedes ya les di todo les di una carrera les di todos estos años de mi vida ahora ahora quiero vivir me voy me voy con Sofía a Nápoles quiero vivir quiero darle tiempo todo ese tiempo que a mí no me tuvo porque yo le prometí a mi abuelo cuando estaba por partir él me dijo yo yo no puedo retornar a Nápoles pero tú sí prométeme promételo que irás a esa tierra de Nápoles y yo se lo prometí a mi abuelo dijo y yo voy a ir así que quería notificárselo por eso eran mis llamados insistentes virginia y Inés no pudieron decir una palabra apareció Sofía con la bandeja y los té y preguntó si querían con limón o así solo no tomaron el té se levantaron se fueron y caminaron sin decir una sola palabra muy bueno muy bueno muy bueno se llama fuerte pero me gustó me gustó me gustó la resolución del padre decinos el título Susi viejos planes de Pablo de Pablo Muriel del mismo libro del otro cuento que conté la semana pasada de venganzas sutiles viejos planes Muriel el nombre es Pablo se escribe Mouriel Pablo Mouriel ahí está viejos planes me falta un poco porque recién lo tengo lo estoy trabajando está muy bueno está muy bueno porque aparte qué final qué final tienes este gato y no era un gato no era un gato precisamente no era un gato precisamente y todos los planes que pensaban ponerlo en un geriátrico el hombre se va a vivir se va se va a pasear con su hija qué cosa tan linda está bien está bien me hizo acordar cuando leí una vez que un abuelo se fue pagó el veraneo a un montón de hijos y nietos y fueron todos a Brasil y estaban ahí en la playa y uno le dice uno de los hijos ay papá te agradezco tanto que nos pagaste a todo no, no te preocupes es con la herencia es con la casa que vendía algo así le dijo entonces era lo que les iba a dejar a ustedes pero mejor lo disfrutamos porque después siempre hay problemas perfecto perfecto bueno viejos planes de Pablo muy bien gracias muchas gracias gracias a ustedes por la escucha bueno vamos a seguir ahí está Mica esperándonos Mónica Vita le vamos a pedir que se habilite el micrófono hola Mica buenas noches cómo estás hola buenas noches cómo va bien no dice que todos te dicen cómo estás bien no tengo otra crisis de la ciática y estoy que no puedo caminar pero una vez que uno tiene ciática creo que no se va más que después tenés pequeñas visitas que te hacen y son crisis que bueno son muy dolorosas pero igual trato de no hacerle caso y sigo caminando porque quieta es que quieta no te podés quedar hay que caminar te dice el médico así que así dicen colorida y todo bueno bueno estaban dos señores conversando se hizo un silencio entre ellos y uno dijo una vez con la marea alta yo escribí unas palabras en la arena y créame que hasta el día de hoy todavía están la gente que pasa por ahí las lee y cuida que no se borren y el otro le dijo ¿sabe que yo también una vez escribí unas palabras en la arena pero yo las escribí con la marea baja y no duraron nada enseguida las olas del mar se las llevaron mire ¿usted qué escribió? yo escribí yo soy ¿y usted? ¿usted qué escribió? yo escribí solo soy una gota de ese mar bravo muy bueno muy bueno bravo bravo muy bueno muy bueno qué lindo qué nos contaste ¿de quién puede ser? sí a ver dale a ver vos ¿de quién puede ser? yo creo que viene por el lado de Khalil Gibran creo que viene por el lado Khalil Gibran me parece Khalil Gibran y el título es como termina solo soy una gota solo soy una gota esperá que lo quiero escribir bien solo soy una gota no sé si es de ese mar la verdad o es solo soy una gota Ana María alguien estaba diciendo no sé solo soy una gota bueno no lo dejamos así porque está buenísimo muy bueno claro el anterior no sé si me equivoqué pero dijo soy lo que soy el otro hombre soy lo que soy sí está bien está bien pero lo bueno es lo que escribió el otro porque uno le queda y el otro no le queda muy bueno la verdad que muy bueno que bueno corto corto solo soy una gota de Khalil Gibran bueno yo antes de continuar Roxana a mí siempre me quedan ganas de que Viviana Ribelli si tiene alguna poesía por ahí a mano me gustaría mucho antes de que fuéramos a cerrar si nos querés leer algo Viviana que tengas ahí a mano a Cocó bueno no tengo un poema bueno dale 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 así después presenta a Roxana la presenta a mí y nos despedimos te escuchamos Viviana se llama el cuerpo y el espíritu bien el cuerpo sufre tiene su dolor su carencia su desgaste sus límites día a día su estado de debilidad la fragilidad lo somete lo lentiliza lo aquieta la fuerza del espíritu trata de movilizarlo incorporarle fuerza vitalidad ánimo de infundirle calor dinámica conectarlo con el sol la alegría el recuerdo de la sonrisa de los felices momentos vividos de la inmensidad de los amores de la amistad la poesía fuera de la oscuridad del túnel de las tinieblas la entrega el desmayo la resiliencia la vuelta a la vida volviendo a la habitualidad cotidiana la calle el bar los amigos los libros la música el arte que nutre la vida la vida ese amanecer de esperanzas de sueños de encuentros sucesivas escenas compartidas los afectos las palabras la vastedad del universo la presencia de otros seres ausencias aceptadas homenajeadas en la memoria de cada día ausencias no olvidadas necesarias queridas cuántos años cuánta vida cuánto aprendizaje que no se detiene en la escuela eterna de la vida extrañeza del tiempo los lugares las personas las vivencias que nos habitan como un sueño se suceden impresiones momentos imágenes como una película sin pausa continua todavía el latir vibrante de la vida muchas gracias muy bueno muy bueno muy bueno muy bien porque Viviana siempre nos tiene yo por ahí la sorprendo pero pero me gusta porque porque es una manera de ir cerrando y describiéndonos generalmente con esto tan poético como Nora como muchas veces le pedimos a Nora dale contate algo más y enseguida y Viviana es casi igual digamos en ese sentido así que muchas gracias muchas muchas gracias lindo el cuerpo y el espíritu de Viviana Rivelli hablando de cuerpo y espíritu tengo el placer de presentar a la señora Roxana Cacopardo que cada día cuenta mejor como Gardel ¿viste que Gardel cada día canta mejor? bueno ella cada día cuenta mejor por suerte por suerte así que la escuchamos Roxana adelante bueno después de lo que nos leyó Viviana Rivelli vamos con este cuento vamos Henry miró el reloj eran las dos de la mañana desesperado cerró el libro cuanto más estudiaba geometría menos la comprendía y él ya lo sabía al otro día seguramente iba a reprobar el examen ya lo habían mochado dos veces y seguramente el año que viene iba a tener que volver a hacer esa materia solo le faltaba un milagro un milagro totalmente desahuciado se tiró en la cama cerró los ojos intentó pensar un poco tranquilo y de repente se levantó como un resorte un milagro dijo en voz alta ¿por qué no? a él siempre le habían gustado los trucos de magia en realidad en su familia siempre se habló de magia y tenía muchos libros recordó que un día el abuelo le había dicho que había un truco para llamar a los demonios y hacer que ellos hicieran lo que uno deseara claro que ese libro era de magia negra no estaba ahí con los otros en los estantes bajitos de la biblioteca se tuvo que subir a una escalera buscar el libro en lo más alto lo buscó lo sacó era un libro antiguo de tapa dura lo desempolvó y buscó y buscó en el índice recordó que el abuelo le dijo capítulo 14 no te olvides y lo buscó página 182 y ahí leyó era sencillo el título decía instrucciones sencillas para llamar a los demonios y someterlos a su voluntad lo primero que había que hacer era era recordar algunas fórmulas fáciles fáciles de memorizar después se tenía que poner a protección de al cuidado de un en un pentágono protector así le pusieron pentágono protector porque una vez que llamara al demonio él iba a estar a salvo en ese pentágono y el texto terminaba diciendo el triunfo será suyo el triunfo será mío y por qué no dijo Henry totalmente decidido tiró todos los muebles de su dormitorio hacia un costado hizo un buen espacio buscó una tiza dibujó un pentágono en el piso se se metió adentro de ese pentágono y entonces ahí pronunció los encantamientos en un instante apareció un demonio era una era una fiera una bestia peluda con esos esos cuernos afilados los colmillos que le sobresalían de la boca la baba colgando las manos con garras todas uñas bien largas realmente era un espanto daba mucho miedo pero Henry Henry estaba tranquilo en su pentágono protector tomó coraje y empezó diciendo siempre he sido un inútil en geometría el demonio el demonio lo escuchó lo miró y a mí y a mí me lo vas a decir cruzó las líneas del hexágono que el muy idiota de Henry había dibujado en lugar del pentágono y se lo devoró muy bien muy bien ¿qué nos contaste Roxana? aprendan geometría de Frederick Brown aprendan ¿qué será? de Frederick Brown sí señor bueno buenísimo aprendan geometría muy bien qué lindo qué lindo qué lindo bueno muchas gracias muchas gracias dice un viejo cuento sufí que cuando un niño está en el vientre de su madre contiene en sí mismo toda la sabiduría y todo el conocimiento del mundo aún estando dentro del vientre de la madre sabe por ejemplo cuántas estrellas hay en el firmamento o la cantidad exacta de gotas de agua que conforman los océanos e incluso los granos de arena que definen un desierto conoce los misterios del cielo y las estrellas e incluso se conoce hasta la última letra de los llamados libros sagrados para él este no hay misterio en el cielo o en el mar que no pueda resolver y cuando está por nacer del cielo baja su ángel de la guarda colocando un dedo sobre sus labios los sella y deja que todo ese conocimiento quede allí sellado dentro de él después el ángel se le acerca y le susurra al oído una sola palabra aprende 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 es el título o aprende como ustedes quieran de este cuento sufí como se dice común muchas gracias bueno vamos a ir llegando ya al final de esta de esta contada fantástica que hemos tenido hoy han sido 13 cuentos más el bonus que nos otorgó Viviana 14 pero ahí estuvimos bueno por supuesto dar las gracias lógicamente hoy 31 de julio como dijimos de entrada el último día del mes y bueno empieza agosto así que vamos a los avisos parroquiales a partir de mañana Cristina como todos los jueves como todos los jueves los espero en el café literario más allá de las palabras a las 18 horas por Zoom vamos a ver qué pasa mañana Daniel si me deja grabar porque me hice una mala sangre el otro día es una lotería eso y sí habrá que amoldarse a la nueva modalidad porque no no pero está funcionando no se puede devolver está funcionando mal mi computadora también y no tengo a quien llamar porque hoy vino a alguien yo conozco un señor que vive muy cerca de tu casa o de tu zona en Aedo que se llama Eduardo y es el esposo de Roxana Cacopardo que por ahí te puede dar una mano ah bueno hay que llamarlo entonces y por ahí te puede dar una mano y sí tiene que venir acá a la computadora y arreglarla porque me anda recontra mal bueno pónganse en contacto entonces y por ahí te dice bueno saludo a todos chau Mica beso beso grande chau chau cariño que estén mejores Mónica gracias chau que estén mejores de verdad Mónica de verdad seguimos Roxana el viernes ocho y media vamos a estar con Sandra Ruiz amistad cuentera en una radio que es de Rosario el programa se llama la hora de las diosas después lo voy a pasar cuando sí la hora de las diosas se llama el programa y bueno nos invitaron a estar amistad cuentera así que después voy a pasar cuando me pasen bien todos los datos así que ¿qué quiere decir ocho y media de la mañana o de la hora no? no 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 20 y 30 20 ah ocho y media claro yo dije ocho y media 20 y 30 20 no porque ahora te voy a contar yo por eso después de un rostito te cuento porque te pregunté esto este bueno el sábado que viene va a estar el grupo Aoyniquen cumpliendo sus 17 años ya salieron todos los diarios de la zona sur van a estar ahí en la biblioteca Gutiérrez en la calle Alsina a partir de las 5 de la tarde ¿y qué pasa la noche Rosana? 20 horas están todos los que están acá presentes los que van a ver este video porque hoy no es cualquier miércoles señoras y señores no es cualquier miércoles hoy hoy 31 de julio este miércoles hoy miércoles se cumplen 200 programas de Constanza nuestro espacio entonces así es así es un aplauso por favor entonces el sábado en Constanza especiales de los sábados vamos a homenajear a nuestro espacio Constanza con un micrófono abierto así que están todos invitados a este micrófono a que le regalemos cuentos a nuestro espacio Constanza que ya hace 200 miércoles que venimos encontrándonos y que nos está dando tantos momentos felices este porque es así es un momento feliz cada vez que nos vemos todos así que todo con la conducción por supuesto de Roxana y de Silvia y bueno va a estar lindo va a estar lindo porque lo podíamos haber hecho hoy pero dijimos no vamos a aprovechar un sábado el que está o que pueda estar nos acompaña con un cuento como siempre pero gran micrófono gran por decir algo así que está todo el mundo invitado y yo te preguntaba lo de la hora flaca porque el domingo voy a andar por tus pagos me invitaron a contar en la radio donde está María Ángeles Coy pero es otro programa que va el domingo a las 8 de la mañana de 8 a 11 y voy a estar presencial ahí en Aedo 7 y cuarto me encuentro en La Recoleta que es un bar que está en Aedo y de acá no sé directamente no dormiré Beto me quedaré toda la noche tomando mate y me voy a de 11 hasta Aedo pero bueno los cuentos que quieren que le diga pudiera haber dicho que no se pudiera haber hecho por teléfono se pudiera haber hecho por claro pero la idea es seguir fomentando la narración y bueno dale que va ahí estaremos así que por la zona oeste andaremos el próximo domingo en ayunas porque después me van a invitar a eso sí me prometieron el desayuno para después de las 11 o sea son tres horas de programa vamos a ver qué hago pero bueno en ayunas en ayunas porque me dijo mirá que el desayuno lo te invitamos después bueno buenísimo buenísimo así que bueno ah y el domingo seguramente estará Alejandro a la tarde con la tertulia participativa me imagino si la turba ya lo publicó pero yo estaba buscando a ver si miraba el horario va a estar en la turba y en la calle Varela 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 503 creo que me lo mandó hace un ratito bueno va a estar a partir de las 18.30 como siempre es él junto a Sara Sara Wachler me mandó Sara a mí y no sé bueno listo nos vemos nos vemos gracias a todos y bueno el sábado tiramos la casa por la ventana vamos a hacer una especie de brindis simbólico sí qué sé yo con un cafecito con un vino con un licor con lo que ustedes quieran menos con agua que trae mala suerte me dijeron nos vemos gracias muchas gracias muchas 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 gracias gracias un abrazo grande para Tuti y nos vamos yendo y así tratando de salir yo te ayudo yo te ayudo Susi quédate tranquila por favor por favor gracias ya está beso beso esperá que aprieto quitar y ya está gracias ahí está y vamos a parar para la grabación Gracias.